Un mural del astro del fútbol Lionel Messi, creado con 6.000 broches de cabello, causa sensación en Argentina cuando faltan tan solo dos semanas para el Mundial de Rusia 2018, cita esperada con ansiedad por los aficionados del país sudamericano. En medio de un fervor creciente, quienes transitan por la avenida Corrientes, una de las arterias más importantes de la capital, quedan sorprendidos con el trabajo de Letali Linetsky, diseñadora, vestuarista y actriz, quien dio vida a una obra de la gran figura de la selección argentina. Obviamente que la gente se vuelve loca con Messi y es impresionante lo que está pasando, que una obra mía inspire a la gente o las cosas lindas que me dicen en internet, es un sueño para mí. El local corresponde a la firma Carey, que comercializa diversos accesorios de moda, entre ellos broches para el cabello. Somos una empresa que fabricamos broches de pelo y tenemos máquinas donde podemos disponer de variedad de colores. En este caso el artista utilizó una paleta especial, específica, para hacer el mural de Messi, donde se le fabricaron especialmente los colores que ella quería. La artista precisó que la de Messi, emblema del combinado albiceleste y también del Barcelona de España, es la quinta vidriera que prepara para Carey. Messi, máximo anotador de la selección argentina con 64 tantos, está al tope entre las preferencias de los aficionados argentinos, poco acostumbrados a verlo jugar en estadios locales, pues toda su carrera profesional se desarrolló en España. En Rusia, con la guía de Messi, Argentina buscará volver a ganar una Copa del Mundo, tras los trofeos obtenidos en Argentina 1978 y México 1986. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.